A esta hora retornamos con nuestra compañera Derlis Marchan Pérez, ella se encuentra en el Parlamento Nacional, está el proceso de la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Amigos de Noticias Globovisión, escuchamos de inmediato el momento en el cual va aprobado el proyecto de ley Amnistía y Reconciliación Nacional. Gracias por ver el video. Ellos conformados por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Patricia Gutiérrez de Ceballos, alcaldesa de Lucito San Cristóbal y esposa de Daniel Ceballos. Recordemos que este proyecto de ley que condena estos 29 artículos establece la amnistía para estos casos específicos de los dirigentes políticos mencionados. Leopoldo López, que fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 días. En el caso de Daniel, del municipio de San Cristóbal, del estado Táchira, que actualmente está en proceso de juicio, acusado de rebelión civil y agavillamiento, vinculado también a los hechos ocurridos durante el año 2014 en esa entidad andina. Importante destacar la participación de los diputados del gran polo patriótico que durante todas sus intervenciones a lo largo del debate manifestaron la oposición a este articulado, argumentando que el proyecto de ley, ya hoy sancionado por la Asamblea Nacional, es inconstitucional. Aseguran también que este documento otorgaría libertad a casos que no son de índole político. Sin embargo, este argumento fue rebatido por los diputados de la Asamblea Nacional, de la Mesa de Unidad Democrática, quienes argumentaban que solamente se concedía la libertad y la amnistía a aquellas personas que eran denominados presos políticos.